La piel de los elefantes es similar a la de los humanos, es sensible al sol, aunque no pareciera. Pueden terminar quemándose y para evitar esto, los elefantes tiran arena sobre su lomo utilizando sus trompas. Duermen aproximadamente una media de 2 a 3 horas al día. Lo más curioso es que lo hacen de pie, apoyándose en ocasiones en un árbol o sosteniendo su trompa con alguna rama. No suelen tumbarse o recostarse, aunque a veces lo hacen, pero no por más de una hora. Un ejemplo de esto es que cavan charcos de agua para que otros animales puedan servirse de ellas para beber, o cuando transportan en su organismo las semillas de las frutas que digieren, depositándolas a través de sus heces, por el camino, mientras se desplazan. Su estiércol proporciona alimento a otras especies dada su alta cantidad de semillas, y también es hábitat de muchos invertebrados como escarabajos, grillos o arañas.